como también te bienvenido una vez más que al ligero pesado boxing caballero sólo quería pasar por aquí para anunciarle de que chagura stevenson perdió los cinturones en la báscula ya no va a estar peleando por lo menos él no va a estar peleando por los dos cinturones no basta no lo va a estar defendiendo pero robson consensado si lo iba a estar peleando por los cinturones es decir que si robson gana se lleva los dos cinturones para brasil para mí es una falta de atención de parte de chagura stevenson es una falta de compromiso con el deporte y me parece que le está faltando el respeto a todos sus fanáticos que fueron a verlo y más que es en su casa es en new work es en su zona me parece que fue una falta de compromiso de parte de chagura stevenson y por eso perdió los cinturones en la báscula 131.6 fueron la fue el peso de chagura stevenson y 129 puntos algo el peso de robson consensado ahí también chagura stevenson perdió los cinturones en la báscula esto es una falta de compromiso se lo vuelvo a decir caballero no no me esperaba algo como esto fíjense que fíjense que es cuando 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 el peleador no va a decir no da el peso te traen una toalla para que te quites el casoncillo o lo que sea para ver si da el peso y el no quiso ni quitarse el casoncillo no quiso ni probar eso él sabía que no lo iba a dar también hizo un anuncio de que va a estar peleando en las 135 libras en su próxima pelea gane o pierda esta pelea son nada miente ahí lo están viendo sacud se va a mover para 135 libros en su próxima pelea porque perdió los cinturones en la báscula y dice que su cuerpo ya no puede hacer las 130 libras para mí esto fue una falta de compromiso una falta de entrenamiento falta de profesionalismo de chagura extinso solamente les quiere el saludo